Isla del Amor Isla del Amor Tienes que cocinar Cuidar a tus hijos Eres un cojudo Llegas de trabajar Tienes que cocinar Cuidar a tus hijos Eres saco largo Que triste es tu vida Mira como te ves Ya no te diviertes Paras preocupado Tienes que hacer caso A tu mujercita Porque si no lo haces Ella te castiga Tienes que hacer caso A tu mujercita Porque si no lo haces Ella te castiga Leo Calvay Que triste es tu vida Paras preocupado por ella No puedes ni salir a la calle Oye saco largo Calvay Group Innovando más moda Te dice saquito Saco, saco largo Porque eres pisado Por tu mujercita Llegas de trabajar Tienes que cocinar Cuidar a tus hijos Eres un cojudo Llegas de trabajar Tienes que cocinar Cuidar a tus hijos Eres saco largo Que triste es tu vida Mira como te ves Ya no te diviertes Paras preocupado Tienes que hacer caso A tu mujercita Porque si no lo haces Ella te castiga Tienes que hacer caso A tu mujercita Porque si no lo haces Ella te castiga Oiga mi chulito Vida y una sola Ven baila conmigo Y olvida tus penas Oiga mi chulito Vida y una sola Ven baila conmigo Y olvida tus penas Zapatillas.be Un paso adelante Patria Producciones Eso si Eso si Gracias.